Le han dado una lección al carabesugo Que te jodan, que te jodan Eso te pasa por darme un puñetazo Uh, ah, 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 uh, ah, ah Y tu novia el otro día me dijo algo molido ¿Qué coño quieres? ¡Estoy cantando una canción! ¿Qué? ¡Maca! Esto es un poco de rubius Cuidado que se me sale ¡Mico! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? Muy bien La tengo tan grande que se me sale, tío ¿Quieres que haga? Tiene buena pizza, eh, para ser chino Cada día, bro ¡Mico! 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 La picha de chino Que me envenenan y todo Las guarras Respeto, hombre, pobrecita Perdón Ahí tenéis unas alas aquí abajo si queréis Eh, me están envenenando las zorras Cuidado No, no te preocupes No, no te preocupes Si no tardas te esperamos aquí No, no te preocupes ¿Cómo te llamas tu jefe? Francesco Francesco Virgolini Aquí dentro no puedes hacer nada, eh, gilipollas Suck my big fat ball, bitch Sin, sin, sin Todo lo que voy a enseñarte del móvil Mira, 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 mira Atento, eh What the... What the... God damn, bro, espérate Que he abierto otra cosa que no era Eso no sé coño De dónde coño ha salido eso, tío Mico, ¿por qué tú ves por los de China? Chis, calla, calla Eh, les dejo la ensalada Escucha, eh Tienes otro cuadro de estos Te voy a poner yo uno mío, ¿vale? De chica No es necesario Si está puesto aquí que lo tengo que quitar No sé por qué está aquí puesto Vale, espérate, voy a hacer una cosa Me voy a guardar esta imagen Y me la voy a poner en casa Ya está, ya está Copiado y pegado Aquí tiene leche, por cierto Ahí está Vale, vale, vale Ok, me quedo aquí, me quedo aquí You know Tu no lo atas en la vida Ah, perdón, perdón, perdón Ella a lo mejor es callita Pero usted lo que es gilipollas, por lo visto Ye ye, da suerte Y siendo ye ye, más gilipollas parece Ye 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 Si, ye ye, si, si Espera, ye ye Ah, ye ye Pegale una porque es que Al final le saco la navaja Y se lo queda con todo el cuello, cabrón Ye ye Que eres más mal De que me habláis Hijo de puta Oh, oh, muero, muero Tengo 25 niveles, no puedo morir No puedo morir, no puedo morir No puedo morir Come pollas, come mierda No, 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 no Se ha metido el portal del gilipollas Se ha... No, 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 no No, no, no No tengo comida No tengo comida No tengo comida No, 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 no No Corre, corre, corre Y ves, hija de puta de peado Ah, oh, oh Me queda Corre, corre, me muero de hambre Me muero Nena Pst, pst Nena, ¿te quieres meter unos condones por la nariz conmigo? ¿Qué? Ah, oh shit, espérate, espérate ¿Qué me lo ha dicho Carlitos? Me lo ha dicho Carlitos ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Vente aquí para aquí un momento Anda, vente conmigo No, 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 no No, no, no No es su culpa 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 Es su culpa Arx No se me levanta ¿Qué pasa sin Zao? ¿Qué pasa sin Zao? ¿Barrame? Estaría mirándole fijamente a los ojos ¿Barrame? ¿Cómo vas? Así, 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 y yo estaría así ¿Cómo va Mika? Pues bien, que hoy me ha llegado Lilith y bueno pues... Está colombro, tío ¿Ana? Sí ¿Ana qué pasa con Ana? ¿Ana? Pues nada, aquí está Me quiero robar a Ana Hostia, eh, he vivido a la vez He vivido a la vez que el GIF no... No te estoy diciendo que mire esa montaña, coño Que se ve algo, creo que se ve el Yeti ese que dijiste el otro día Creo que se ve el Yeti que dijiste el otro día ¿Pero quieren mirar? No están mirando nada, ay ¡Jajaja! ¡Hijo de puta! ¡Tío! ¡El karateka! ¡God damn, bro! ¡God damn, bro! ¡Jajaja! Lo ha hecho perfecto Lo ha hecho tan nada perfecto, tío ¿Qué estás haciendo? Ok, ok Pero no me digas que puedes lanzar de las arañas con eso Sí, mira Atento ¿Preparado? De coña Ok, tío Lanza sándwiches Un superhéroe que lanza sándwiches Sí, porque es que soy la versión de Hacendado Vale, pero a ver, pareces un niño especial o algo con eso No, no parece muy épico A ver si te ve algo ahí ¿Te imaginas que se filtre un huevo o algo? ¡Ah, no, no, no! ¡Que me banean! ¡Que me banean! ¡Que me banean! ¡No, no, no, no! A ver, a ver, a ver ¡Ooooh! ¡Galde! 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 ¡Ah! ¡Pero qué coño! ¡Ah! ¡No porque estás en medio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estás de siñota! ¡Pero madre mía! ¡Pero madre! ¡Pero madre! ¡¿Estás vivo? ¡Ah! 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 a para presionar puta pero a hija de puta hija de puta va por mí pero que están borrachos están borrachos que coño le pasa esta mujer pero me cae un cadáver señora herrero era eso vosotros en argentina tenéis un coche que se llama pajero no que yo sepa pues había un coche hay mucho pajero pero no no coches pues aquí yo hostia que guarro que haces estoy ya llegando al hotel estoy justo entrando y luego clic izquierdo y si no destruimos el grande y si destruimos el grande dejamos los pequeñitos hijo de puta que ratas que ratas sois y si no no por las viejas costumbres vegeta ya esto ya es volver a la normalidad apunta es era a ver ok 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 y dije quiero un poco de pelo el camarero trajo pelo 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 de cabeza sabe yo enfado mucho yo a la casa tengo mujer sabe no no machista no 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 porque los perros no hablan no 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 lo que y que no y los hijos dentro de poco también yo no yo que la cuida sabe hijo yo cuida bien sabe a tu vida bien los hijos ya que estas conmigo me voy vale vale que vaya bien eh no 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 espera que cariño hombre espera un momento que cariño que dices ya You know, mira que nerviosa se pone No, Marcelo, agachate ya Agachate, pelotón La pirámide La pirámide Que se hace daño con el techo Se está haciendo daño No, no Marcelo, agachate ya No, no, no No, no